hola hola saluditos a todos el objetivo de este vídeo es porque quiero compartirles estas bonitas imágenes o compartirlas con ustedes nos encontramos en el sector de plaza inter por allá se está dando lo que es el hípico hoy primero de agosto vamos a enfocarle un poco fíjense que tengo ganas de subirme al puente a ese puente que está ahí para ver cómo se mira desde arriba pero como qué que no me convencen mucho como que no vamos a tener buena vista nos vamos a ir por aquí por bajo miren qué bonito estos animalitos tremendo caballos de lujo qué les parece y vamos a ver más así que miren y me queda viendo estos animales son inteligentes miren este otro blanco precioso y en esa máquina andan qué les parece en esas máquinas andan estos caballitos estos caballitos elegantes como les decía antes nos encontramos en la rotonda o en el sector de plaza inter también conocido como la rotonda ugo chávez allá está pasando el desfile miren si me escuchan la voz un poco cansada será porque vengo de caminar como alrededor de 30 cuadras fíjense parece mentira pero pero cierto miren qué hermoso de esos ejemplares bárbaro vamos a retirarnos un poco no voy a hacer que me metan mi patada estos animales no hay que confiarse vamos a ver más qué bonito bastante aseadito tremendo por allá están pasando miren allá pasa el hípico antes pasaba por aquí donde viene esa moto por ahí pasaba pero bueno a lo mejor se ven mejor por allá será que viene tarde pero ni tan tarde porque son las 4 de la tarde yo creo que siempre inicia como a las 4 miren el montón de gente allá qué les parece el vídeo espero les guste este vídeo el objetivo es para compartirles lo que yo estoy viendo espero que ustedes también se logre que ustedes también se logren llevar esas imágenes miren aquellas muchachas muy bonitas las que andan esos caballitos qué hermosos hay caballitos de esos que son caballitos bailarines ahí está Minnie Mickey y Minnie Mickey y Minnie Mickey y Minnie vamos a ver tremendo esos ejemplares miren qué bonitos son animales y por allá viene algo que es como una carroza y vindecen y mientras ve en elantero en elantero en elantero con elantero con elantero Miren que hermosos estos animales Me parece que es mejor por aquí Que montón de animalitos los que hay aquí Que bonito hermano Ahí tenemos nuestro hermano Kevin Santino Miren a ese niño Como cabalga Este es un caballito bailarín Ese niño se la gana a los adultos Porque hay adultos que no hacen nada Que elegancia miren Así es, así es Tienen que bailar Tienen que mover ese caballo No solo es ir ahí Porque eso cualquiera lo hace Ellos tienen que bailar Y bueno espero que les guste este compartimiento que les estoy haciendo Y me regalen un hermoso me gusta para este video Y además se pueden suscribir al canal Muchas gracias Que elegancia Y miren que caballitos más cuidados estos Son bastante aseaditos Limpitos Miren estos otros como bailan El bailecito del caballito es este Hay que tener cuidado con estos animales Porque de repente Ellos dan patadas Fíjense que estos caballitos Es más peligroso Ponérsele en la parte de atrás O sea en la parte de las patitas Que hacersele en otro lado Yo prefiero Fíjense ponérmele mejor de frente Y hay algunos jinetes Que andan con sus traguitos Y bueno son bandiditos No crean Se lo echan a uno Mejor no hay que confiarse Ni del jinete Ni de los caballos Hay que tener precaución En estos eventos Sabían que mucha gente Aquí en el área Yo pensaba realmente Que iba a estar más vacío Porque es temprano Pero al parecer Estos caballistas O estos jinetes Vinieron antes O salieron antes Más temprano Miren con que elegancia Cabalga esa chica Que bonito Como que le faltó Un sombrerito Pero de igual forma Se mira muy bonita Bueno ella decidió Venir así de esa manera Elegante Con estilo Miren ese caballito Que bonito Es bastante peculiar Hasta ahora Miro un caballo De una tonalidad rosa Ese caballito Era como rosadito Lo vieron Miren Allí hay otro tipo De especies No sé si ese es un buey Ahí va como que Un toro Al otro lado Que tipo de animal Es ese Miren aquella chica Elegante Miren Miren